¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Play, 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 play Estamos haciendo toda una serie de videos grabados con el Titi Porque le ha gustado y a ustedes también Así es que aquí estamos ¡Un placerlo! Muy divertido Mira, vamos a estar hoy adivinando el color del logo Así se llama el video Así que supongo que es que le van a estar cambiando el color No sé, y tú tienes que decir cuál es el color correcto ¡Vamos para allá! Un nuevo reto ¿Listos para demostrar cuánto sabes de logos? ¡Ahí fue! ¿Qué color falta en el logo de Pepsi? ¡El azul! Oye, si está fácil, caballero, por favor Vayan jugando junto con nosotros ¡Ah! Google Chrome ¡Titi, te toca a ti! Azul, yo también diría azul Por supuesto, es el azul Estos son los fáciles, vamos a ver después El azul, ese disco El azul, ¿eh? O es el moradito Ah, el azul, el azul Te toca a ti, Titi O alabao Rojo Alabao, el real madre, sí Yo también hubiera dicho rojo Android Android Eso sí me lo sé yo Ay, Dios mío, es verde, ¿verdad? Sí Ay, Dios mío, es verde ¿Tú eres el que falta? El logotipo Alabao, yo no sé ¡El dragón gol! Ay, mi madre, yo hubiera dicho Amarillo No, 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 no Yo no seré un buen lado Oye, ese es fácil ¿Quién no sabe que el pajarito de Twitter es azul? No, no Tocalo fácil a ti Dale, Titi, ponte para esto ¿Cómo es que ando? Ay, yo no sé lo más de fútbol Yo diría el negro No, azul ¡Ay! Lo adivinó, chiripa eso es el gmail el gmail verde el azul veamos el siguiente logo ay titi por favor azul ay eso rojo pero el color dejo es el azul duolingo al abajo yo voy a estirar azul el verde es el color azul que pena dios mio ustedes cuantos han adivinado bimbo yo lo voy a poner en amarillito me toca a mi me toca a mi yo respondo más las milas de el amarillo ese es snapshot adivina el color faltante azul el azul lo uso en cantidad menos mal porque es que me gusta a mi vayan jugando ustedes también es verde no si es verde cual es el color que corresponde a reddit reddit rojo si yo también me lo he dicho rojo oye comenten ustedes también ay ese es el azul pero cual azul es clarito clarito si adivinaste hoy se es fácil hoy se es fácil ojalá me lo he tocado a mí se te ha tocado fácil se es tela rojo de mi madre burger king ay ese es el amarillo ese es fácil caballero que rico que hambre tengo naranja perdiste ah pero bueno yo dije amarillo pero el color que hubiera azul ajá bueno si es azul caballero ustedes como les estoy yendo a mi me estoy yendo un poquito mal yo creo falta el logo de microsoft microsoft pero pues como que le falta un color ah si es verde es verde no había que faltar un color no porque estaba gris dale dale te toca a ti ahora no era mío bueno falta el azul eh pero igual era esto que tocaba a ti ahora me toca a mí ay esto que cosa es yo voy a decir rojo pero yo no sé que es eso caterpillar ah no imagínate es que es esa hasta la marca de grúa que es eso polify ese es fácil ese es fácil te toca a ti verde ¿te toca a ti o a mí? verde también porque es cálera tú ay ya mira pisa es fácil azul pero esa me toca a mí ¿cuál color es el que falta? el logotipo don't king donalds amarillo yo diría amarillo pero puede ser naranja también ¿me toca a mí? si netflix es muy fácil rojo no es verde el color netflix es rojo ese es el rojo ay me asustaste te toca a ti ebay eso es alabao naranja amarillo ese naranja si es que yo también ahorita dije amarillo pero era naranja pero fanta yo diría que el azul no lo adivino por intuición por intuición ay se es fácil caballero ¿y ustedes? ¿cómo las estoy viendo ustedes? me toca a ti me toca a mí es verde verde con las verduras que van dentro del pan verde es el color faltante ay que ricos son los panes de sababuel te toca a ti taco bell taco bell que color era azul yo diría naranja no es naranja naranja no ese sistema es difícil gato le hizo tuyo yo voy a decir naranja creo que es naranja ay no es mal te toca a ti ese es fácil es verde o azulito claro verde adivina el color faltante el amarillo o el naranja yo no sé eso se me parece son amarillos 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 toca a mí arroz café amarillo al lavado amarillo no sé sí ¿qué? ese no me lo sabía yo eso lo adivino me toca a mí azulito ese es el azulito por favor HP ¿te toca a ti titi? uh hawaii no yo nunca tengo hawaii wow morado rojo rojo hawaii por rojo uy le fue bien menos mal me toca a mí bitcoin el bitcoin ay si me hubieran dado verde le hubiera dicho verde pero que color es rojo te toca a ti por un chirrol no no tengo idea el morado pero que tú le pondrías naranja iba a decir naranja primero sí que las cosas de comer casi siempre le ponen el amarillo el rojo razer esa sí tú sabes esa es la verde ¿verdad? sé tiene que ser verde tengo una computadora una de las 12 tiene un mago ah no tú sabes naranja te toca a ti endo switch rojo no sé el color que corresponde es el rojo ay me lo fue lo adivinaste aykia el aykia el azul sí el azul good que falta el logotipo que looks rojo rojo o amarillo es de comer meta fácil meta azul ¿no? sí como que eso es fake oí eso es ese no veo no veo brave no sé quién es ese ay mi madre te toca a ti rojo rojo tira el pedra no sé quién rojo yo no sé qué es eso tampoco brave red bull red bull yo creo que va el amarillo naranja ese en el medio ahí claro es el color amarillo o ese es fácil mi color favorito ese nos encanta ese no lo sabíamos porque vamos mucho a Walmart a comprar y ahora me toca a mí Airbnb yo creo que eres violeta no sé rojo fallaste ahí yo lo hice azul pero no lo veía Amazon Amazon es fácil porque Amazon 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 es una marca que todos conocemos muy bien porque nos encanta comprar allí ¿este es bono? yo lo voy a decir azul no sé verde verde es verde me equivoqué yo creo porque si el Titi dice que es verde es porque es verde garantizado que es verde regálanos un like si te gusta este tipo de video y quieres que el Titi siga viniendo como invitado especial quisiera no por aquí suscríbete y nunca más estarás triste un besito bien grande nos vemos en la próxima chao